En carácter de Uribe, resulta que el líder cuestionado por ser frontal en exceso, pasional y decisivo en el combate de los ilegales, ahora es retratado como un maquinador de falsos testigos. Por Federico Coyo Salazar. La política colombiana nos deja de sorprender, más bien el interés de algunos por reescribir la historia, mientras glorifican a unos y condenan a otros. El llamado juicio al presidente Álvaro Uribe es uno de esos casos difíciles de explicar y en donde el carácter público, ampliamente conocido por los colombianos, seguidores y opositores de quienes quizás envía el público más escrutado en la historia del país, quiere ser desfigurado. A Uribe se lo puede asociar con diferentes asuntos y rasgos de personalidad. Quizás su lucha contra los grupos armados ilegales y su reconocido carácter de ser frontal en la exposición de sus ideas y opiniones son características en las que sus amigos y atractores pueden estar de acuerdo. Pocos líderes han sido tan vocales como él. Eso ha generado devoción y también oposición. Muchos recordamos la manera como enfrentó a otros jefes de estado en reuniones multilaterales por su cercanía y justificación de las acciones de las guerrillas colombianas. También se viene a la mente la forma como en sus consejos comunitarios tomaba decisiones administrativas en vivo e incluso sus desencuentros con sectores de la justicia, los cuales nunca ocultó, más allá de los aplausos o críticas que esto despertara. A Uribe se le puede criticar por decisiones y rasgos de su liderazgo que no agradan a algunos sectores. Sin embargo, acusarlo por supuestamente haber pagado y liderado acciones contra testigos falsos es simplemente una contradicción esencial de su comportamiento y estilo de gestión pública que ha estado vigente por más de tres décadas. Nos deja de sorprender en su caso las coincidencias de los tiempos y la valoración que se le da a testimonios ilegales sobre el de personas respetables. Curioso que en uno de los peores momentos del actual gobierno de repente Uribe lo quieran arrinconar. También que se haga previo a un año electoral en donde él seguirá siendo un personaje central en el debate político y en las elecciones a congreso y presidencia. Ojalá las tengamos. Y más que curioso, es riesgoso ver cómo procesos cargados de pruebas sobre la corrupción de algunos gobernantes locales salientes y en la presunta violación de topes electorales y financiación con dinero del narcotráfico del actual gobierno pasen a un tercer plano mientras a Uribe no lo sacan de la mira. El respeto y confianza por las instituciones y la justicia no significa que se deje cuestionar y levantar preguntas sobre las infortunadas coincidencias de este caso y sólo de la exposición de algunas motivaciones que a todas luces son de orden político. Sólo basta mirar quién es el denunciante y líder del proceso en cuestión. Resulta que el líder cuestionado por ser frontal en exceso, pasional y decisivo en el combate de los ilegales, ahora es retratado como un maquinador de falsos testigos que actúa en las sombras. Esa historia no la creemos. Mientras este proceso avanza, las acusaciones con pruebas sobre corruptos regionales y una campaña presidencial cargada de cuestionamientos reposan en los anaqueles judiciales. Espero que las argucias que pretenden inhabilitar y manchar la reputación del político más vigilado en Colombia se iluyan ante el peso de los hechos y la verdad sobre el carácter de una persona que más allá de amores o críticas es ampliamente conocido por los colombianos. Ver, leer, escuchar. La película Guerra Civil, una advertencia sobre las consecuencias del populismo y la división de la sociedad. Necesario verlo.